Hey, ¿qué tal? Yo soy Parciferiado con... Melanie Baby Milo... Rincón Milo... Él tiene muy buena música en calidad ¿Ve? Hoy mi arma... De la calma... Me temo... Algo me falta... Ser sincero... Me saco el karma... Pero soy solitario... Mi alma me falta... Mi alma ya no vale... Las noches son feas... Y acabé con la idea... Te llenan un alma vacía... Y por más que no quieras... Los colores... Se hacen... Que diferente... Totalmente... Totalmente otro flow... Es muy bonito... Sí... No hay rincón... Al que escapar... Ilusiones... Infelices... Mi confort... En la soledad... Yo que no soy tan bueno... Como un día prometí... Y el insomnio pregunta... ¿Cuánto puedo seguir? Gritándole al destino... No te olvides de mí... Y aunque varios lo hicieron... Aún no puedo morir... Y aunque no acepté que ya no... Estás a mi realidad... Y forzosamente tuve que adaptarme... Fuiste el más bellísimo calambre... Pero debí soltarme un pajarón... Y aunque no acepté que ya no... Estás a mi realidad... Y yo... Fuiste el más... Ahora... Estoy escuchando como que... Un poquito más alto... Y suena... Más... Baja... Me gusta como suena... Que duro... Me atrapa... Un bellísimo calambre... Pero debí soltarme un pajarón... Que conoce otro aire... Los colores... Se hacen grises... No hay rincón... Al que escapar... Ilusiones infelices Mi confort era soledad Lo caso Me gusta Lo caso El concepto en general, el beat, cómo cambió el video Él viene trayendo propuestas nuevas Y eso es lo que lo está haciendo totalmente destacar ante todo Son locuras No sé si tiene que ver con la producción Pero yo creo que sí por la forma en cómo él plasma las cosas Yo creo que eso no lo hace O sea, no lo hace solo el artista y el beatmaker Él tiene que meter mano O tener muy clara la idea Porque es una locura Que duro, me gustó